Carlos Rivera, él describió su presentación en Zacatecas este fin de semana como el concierto más difícil de su vida. Recordemos que recientemente su padre murió, una muerte sorpresiva, y lo recordó con un emotivo mensaje y por supuesto no pudo evitar las lágrimas al cantar. Con un conmovedor video, Carlos Rivera recordó a su papá José Gonzalo Rivera a una semana de su muerte. Fue a través de su cuenta de Instagram como el cantante contó a sus fans a través de un mensaje que su papá nunca se perdía en ninguna de sus presentaciones y esperaba con ansias la del palenque de Zacatecas. Dicha presentación se llevó a cabo este fin de semana. La última llamada que tuve con él fue que quería venir a mi palenque de Zacatecas. Hoy estoy aquí, pero sin él físicamente, pero cada vez que yo cante, donde sea que vaya, será para él. En dicho video, se puede apreciar que era su padre quien minutos antes le daba su bendición para salir al escenario. Hoy todos mis logros van para él y por él, hasta el cielo papito, y desde allá mándame tu bendición, que hoy me está costando mucho poder hacerlo sin ti. Y así se vivió su presentación el pasado sábado en el palenque de la Feria Nacional de Zacatecas, donde, como era de esperarse, no pudo contener el llanto al dedicarle a su papá el tema cómo pagarte, mismo que se ha convertido en un himno en sus presentaciones. ¡Gracias! 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 Y no podía faltar su gran éxito, Recuérdame, que cantó acompañado del público. En una presentación privada en la Ciudad de México, comentó que fue su padre quien lo llevó al casting de un reality musical, pues siempre lo apoyó en sus sueños de ser cantante y fue su fan número uno. Soy Omar Argueta, siguen, sale el sol. Qué tristes momentos, ¿no? Y además, cómo no le va a ganar la emoción si el papá le había dicho, quiero estar contigo en ese palenque, ya no se pudo. Pero bueno, pues lo bueno es que está muy feliz con Cintia, que se acaban de casar, su mamá también la debe de estar pasando muy mal, entonces debe ser bien difícil como cantante que quieras estar con los tuyos, pero por trabajo no puedas, ¿no? Es una parte de los sacrificios que hay que hacer. Bueno, pero fíjate que yo pensaba eso y el otro día se me hicieron reflexionar. Todos los que tienen que salir a trabajar lo hacen. Acá obviamente tú tienes que poner tu cara de lo estoy haciendo bien, pero tú lo harías, tú lo has hecho, tú hasta con problemas de salud has estado aquí. Sí, uno lo hace, pero pues debe ser difícil, ¿no? O sea, es difícil más bien. Esos momentos son complicados. Como dice Joana, en todas las actividades tiene que continuar, pero en el show business sobre todo hay una frase que es, el show tiene que continuar. Dicen que el loco Valdez cuando muere una de sus hijas, tiene que ir a dar función. Entonces llega el loquito Valdez y... Y se metía detrás de Mambalas a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y volvía a salir a decir, ¿y con los Fox dónde está? O sea, las locuras. Javier López Chabelo solamente faltó en dos ocasiones a trabajar y una fue por la muerte de su madre, otra fue por un problema de salud, pero ahí fue cuando él dijo, aquí sí tengo que hacer una pausa que también se entiende y también se respeta, ¿no? Porque obviamente es doloroso, pero como lo dije y lo repito, Carlos debe estar muy satisfecho justo por las satisfacciones que les dio a sus papás. Lo vieron crecer, lo vieron cumplir sus sueños, lo vieron triunfar. Entonces yo creo que eso es lo que un hijo busca nunca. Debe ser muy difícil el adiós y más de manera sorpresiva, pero te quedas con los recuerdos y lo que tú le diste a tus padres. Claro, con la tranquilidad que fue un buen hijo y eso sí hace la diferencia. Se nota que es un muchachote, muchachazo. Cuando se queda uno más dolido de las situaciones, cuando pierdes a alguien es cuando no hubo una buena relación y que hay cosas que duelen que no pudiste sanar en su momento.